Arriba Juanas Estira las manos Duro Rabo, duro No me ganamos Ahí está la muestra Ahora arriba Arriba Amanda Vamos, vamos, vamos Amanda Epa Eeeeh 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 ¿Qué te parece? Vamos, vamos Ahí se pone Eeeeh Epa Eso es para los cuatro, ok Vamos Vamos, duro muchachos, duro Y saludamos Y saludos de Cebale Eeeeh Vamos a ver Pompas con pompas Eso Vamos las piernas, Raúl Eso Epa Luego Ahora Eso, gracias Vamos, vamos Las manos de aquí, Raúl Ahora, las manos de aquí, Raúl Aquí, pisamos y pisamos, ¿Va? Sí, venga, dame la mano Ah, ok Vamos, Pri, vamos, Pri Arriba Ah, muy bien, Raúl Muy bien, Raúl Ahora, ahí, saludamos y decimos ¡Se vale! Eeeh, 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 eeeh Vamos, muchachos Esa Ah, esta buena Tiramos las pies conmigo ¡Ayyyy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso está! ¡Riquito ahí arriba! ¡Eeeh, eso! ¡Perfecto, bien! ¡Pero eso! ¡Ahora vamos con roncitos, enganza! ¡Apaña de este lado! ¿Y yo de este lado? Sí, con bravo A la Region Espejitos ¡Espejitos! ¡Espejitos? Espejitos ¡No, mira! A primera manzaña Sí, estíralas ¡Este! Ahora Se sientas ¡Se sientas! De este lado, ahí amata, chula, Raúl, vamos. Ahora, eso, ahí, hace un rato. Vamos un poquito a las piernas, amata. Eso, ahora la cuidamos de este lado, por favor. Ahí guardas, por favor. Lo tomas de la cabeza aquí. Ven, lo tomas de la cabeza y de las piernas. Eso, ahora, arriba, 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 arriba. Arriba, 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 duro, 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 duro. Eso, eso. Epa, Raúl, epa, epa. Epa, epa, eso. Epa, vamos a Raúl, venga, venga, vamos a otra. Vámonos a otra. Venga, vámonos. Ok, ahí está el rato. Cheque, cheque bien. Ahí está. Ahí está, Raúl. Los rato, arriba. Y de este lado. Y del otro lado. Ah, bueno, no sé. Epa, ahí está Raúl, muy bonito. Eso. Vámonos. Ahí abajo. No, me mata uno. Venga, otro favorito. Vamos, vamos, vamos. Cuide la parte. Ahí no lo reventó, eso. Vamos, rápido. Vamos, todo va a acabar. Así, así. Hay una persona de los muchachos ahí para que a ver la tanda. No, pero no. Siéntate ahí. Ahí. Allí está, vámonos. Epa, ahí. Sí, se puede. Sí, se puede. Una, dos, dos. Un, dos. ¡Atención! 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 Artención, arriba. ¡Atención! ¡Otra, otra, otra! Hay una que hacíamos que era como un reguelete que hace mucho que no lo hacemos. Volantín. Un volantín. ¿Eso? ¿Cómo? ¿Concargando a dos? Ajá, a dos. A dos, ok. De esta manera. ¿El volantín? Ok, ¿es de esta manera? Se llama monstruo de las tres cabezas. Ay, Raúl. ¿Este eres tú? Sí. ¿De esta manera? ¿Esta fuerte? ¡Sí! ¡Ah! ¡Este es mayono! ¡Sí! ¡Eso! ¡Claro, claro! ¡Esta madre! 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 ¡Hasta, dos, tres! ¡Está muy fuerte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias L.P. Reyes! Y bueno, continuando con la diversión, tenemos este desafío, que es...